¿Cuál es la mejor plataforma para invertir? Otro día más, otra comparación de los brokers más populares para invertir en la bolsa. El día de hoy vamos a hacer una guerra de brokers entre XTB y Happy. Muy, muy difícil esta comparativa y quiero que te quedes hasta el final del video porque realmente punto por punto son muy interesantes. Mi nombre es Kaiser Pravia, este canal se llama El Planeta Financiero. Pero hacemos tres videos a la semana sobre inversión en bolsa. No solamente brokers, sino también análisis de oportunidades, inversión a largo plazo, noticias del mercado, resultados empresariales y muchísimo más. Así que bienvenido, si eres nuevo por acá, suscríbete si todavía no lo has hecho y recuerda activar las notificaciones para cada vez que suba un video te llegue en tu teléfono ¡Hey! Subí un video del Planeta Financiero. Ahí vamos a estar tres veces a la semana. Bueno, vamos directamente al grano como me gusta ir. La primera guerra, el primer punto siempre va a ser Logos. Vale. Entre Happy y XTB me gustan los dos logos, pero creo que me voy con el de Happy. Vale, la primera batalla, la primera ronda del boxeo la gana Happy porque creo que el rojo con negro... Me gustan más los colores, azul con celeste. Entonces, vamos rápidamente. Licencias. Las licencias de XTB están en Polonia, Reino Unido y España. Están bastante bien. Las licencias de Happy están en Estados Unidos, regulada por la FINRA y la SIPC. ¡Aún mejor! Pero, XTB fue fundado en el año 2002, o sea que ya tienen 22 años en operación. Versus Happy, que fue fundada en el año 2020. Y también, XTB cotiza en la WSE, que es la bolsa de Varsovia. O sea, es una empresa pública en la bolsa polaca, la principal. Es una bolsa bastante ok. Personalmente tengo acciones, ¿vale? No de XTB, pero de empresas que están en la bolsa polaca. O sea, que definir la licencia mejor está un poco difícil. Pero, si tú me pones a escoger, yo realmente me voy por Estados Unidos. Pero eso lo vas a acompañar de que Happy tiene solamente 4 años en el mercado. Entonces, Happy gana por la licencia, pero XTB gana por antigüedad. Yo creo que esta es una decisión difícil a tomar, ¿vale? Entonces, tú me puedes hacer saber ahí abajo en los comentarios realmente con qué licencia te sientes más seguro. Siempre es importante eso. Tener un broker que te deje dormir tranquilo, en el que sabes que el día de mañana puedes retirar tu dinero sin ningún problema. Segundo, hablemos de comisiones. En XTB, y bueno, en realidad en Happy, prácticamente las comisiones son cercanas a cero. La diferencia es que Happy sí tiene una comisión por inactividad que simplemente por entrar a tu cuenta ya no te la cobran. Pero igual, sigue existiendo. Entonces, creo que a lo mejor no puedes irte de viaje de 6 meses y desconectarte de la cuenta sin que te cobren. No está bien, sobre todo si invertimos a largo plazo. No es que sea caro realmente. Pero simplemente por eso esta batalla la ganó XTB, ¿vale? En XTB si hablamos de acciones, hablamos de ETFs y en Happy también prácticamente las comisiones son cero. ¿Cómo ganan las plataformas de inversión? Bueno, ellos ganan gracias al dinero que tú estás moviendo. Porque ellos son un intermediario que esos títulos de inversión se los compran a otros emisores. Y en esos movimientos, realmente eso ya lo expliqué en otro video que te lo voy a dejar por acá arriba, es donde ganan. ¿Vale? Para unos ser antiético, para otros no. Personalmente creo que es una forma interesante de democratizar la inversión si no pagarías demasiadas comisiones, como en tu banco local. ¿Vale? La siguiente, formas de depósito. De esto depende. Con XTB puedes depositar fondos de diversas formas. Transferencias bancarias, tarjetas de crédito y débito, PayPal, Moneybookers y Neteller. Pero en Happy, por ejemplo, puedes hacer transferencias bancarias directas, sin costo, como si fuera a un amigo o a una empresa. En Perú, Colombia, Argentina, Bolívar, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, etcétera, etcétera. España también, por ejemplo. Entonces, depende. Si a ti te va bien la tarjeta de crédito o débito, creo que XTB puedes hacerlo directamente. Pero en Happy, bueno. En Happy puedes hacer, si estás en uno de estos países, creo que es mejor en este caso Happy simplemente para depositar. Entonces, depende. Pero las dos están muy bien. Las dos son mejor que otras plataformas de inversión que ya conocemos, ¿verdad? Las dos están muy bien. Las dos tienen opciones baratas. Si estás fuera de estos países que incluye Happy en esta lista de acá abajo, puedes hacerlo a través de Airtm, Airtm, A-I-R-T-M. Y también sale bastante barato. Entonces, creo que aquí también hay un empate. Vale. Hablemos de servicios. XTB, en mi opinión, está mucho más completo. Y esto es simplemente por los años que tiene en el mercado. Han tenido más tiempo de llenar su plataforma, su broker, de instrumentos financieros. Entonces, ofrecen Forex, índices, materias primas, cripto, acciones y ETFs. En Happy tienen acciones, tienen ETFs y tienen 8 criptomonedas. Que está bastante bien. Pero en XTB tienes eso y más. Vale. Entonces, XTB ganó esta guerra. Vale. Hablemos ahora de su amabilidad. Aquí gana Happy sin pensarlo. Realmente la amabilidad de XTB no es muy buena. La de Happy es muy buena, muy intuitiva, muy fácil, muy moderna, muy innovadora. Así que Happy se lo gana aquí por mucho. Y en la aplicación a la cuenta, un empate porque prácticamente el formulario es el mismo. Pones tu nombre, de dónde vienen tus ingresos, subes tu identificación, subes tu bill de factura o electricidad. Que tenga tu nombre y dirección. Y eso sería todo. Así que creo que no hay ni un ganador aquí. Es un empate. En el proceso de apertura, la rapidez, ambos son bastante rápidos también. Y te dan bastante seguimiento. Entonces, no hay un ganador. Los dos los tienen muy bien. Hablemos ahora de la aplicación. La aplicación de teléfono. Aquí se le voy a dar a Happy nuevamente. Muy moderna, recién creada, muy innovadora. Pensando en personas que no saben nada. No estoy diciendo que XTB no. Pero es un poco más abrumadora. Vale. Tiene más información en la pantalla. Y creo que Happy entendió un poco qué es lo que necesita ver el que no sabe. O el que ya sabe, pero también de forma muy rápida, muy directa. Ok. Entonces, con todo lo que hemos analizado hoy, quiero que tú, por favor, en los comentarios me digas cuál es tu ganador. Yo creo que depende de qué. Si estás en Europa, fuera de España, XTB está bastante bien. Si estás en Latinoamérica, por ejemplo, en Chile, Colombia, Happy está bastante bien. Y sobre todo porque XTB está basado en Europa. No es que no funcione en Chile, en Colombia, por ejemplo. Pero está basado en Europa. Happy está basado de este lado. Entonces, creo que ambos tienen muchas similitudes. Creo que ambos tienen buenas licencias. Creo que ambos tienen buenas comisiones. Buenas formas de depósito. Si tienes que escoger, piensa en qué país me encuentro y cuál es la forma más fácil de depositar para mí. Si estás en Panamá, lastimosamente no puedo usar XTB. Y Happy, bueno, personalmente ya saben que en esta guerra, pues depende. Pero no es la plataforma que yo usualmente utilizo. Entonces, quiero que me vas a saber allá abajo en los comentarios. Primero, ¿qué plataforma de inversión tú utilizas y quién crees que es el ganador de estas dos? Que acabamos de comparar, que para mí fue muy difícil de decidir. Y segundo, ¿qué otras comparativas quieres que hagamos? ¿Qué videos quieres que hagamos de brokers? Y en fin, tenemos muchos videos de Interactive Brokers. Más de 30 videos. Y podemos hacer 30 más, pero de otra plataforma. Que te parezca un poco complicada, difícil de utilizar. Con muchísimo gusto estamos para servir y ayudar a que tú puedas invertir de una forma más sensata. Con una visión exclusivamente a largo plazo. Mi nombre es Kaiser. Gracias por ver hasta el final de este video. Y sin nada más que agregar, nos veríamos en el próximo. Saludos.